Así que mis abuelos tuvieron ocho hijos y dos más que se les murieron. Espere, madre, no siga. ¿Qué ha dicho números? A ver, Matejón, apunta ahí. Ocho, dos. Nada. Pues espera, apunta. Diez hijos que tuvieron, ocho que vivieron, dos que se murieron. Diez, ocho, dos. No lo entiendo, pero... ¡Tampoco! Bueno, pues sigo. Los dos se murieron de tuberculosis. Se lo pegó el uno al otro. Bueno, pues nada. Mi madre, que estaba cuidándoles, que era la mayor, no lo cogió de milagro. Como era tan fuerte, no cogió la tuberculosis. Abuela, ¿es necesario que lo cuente todo con tanto detalle? Oh, si queréis ser ricos, sí. Vosotros elegís. Yo quiero ser rico, pero quiero ser un rico con estudios. Y si no voy al cole, me van a suspender. Y si yo no voy a cocinar algo, nos vamos a morir todos aquí de inanición. Y yo tengo que ir a... Yo tengo que ir al taxi. Pero si hoy es tu día libre. Pues yo tengo que ir a... Yo tengo que... Tienes que escuchar a tu madre, que no hace falta que estemos aquí los tres como pasmarotes. Venga, ahora, vamos. Bueno, vale. Oye, pero cada dos horas nos turnamos, ¿eh? Es la única manera de salir vivos de aquí. Oye, que esta es una historia muy interesante. Ay, sí, es apasionante saber cómo le limaba a los callos su abuelo o su abuela. Pero es que no hemos entrado en harina. Se os van a poner los pelos como escarpias. Uy, pero si yo ya los tengo como escarpias. Nunca había tenido tantas ganas de ir al cole. Suerte, papá. Venga, corre, corre, que te acompaño a la salida. Venga, vámonos. Madre, ¿cuánto queda de la historia? Más que nada por hacerme una idea. Vamos por 1918. María Jesús, trae café. Y claro, si no te sabías bien la lección, la maestra te daba con la regla, ¿eh? Bueno, diez reglazos que le dieron a mi madre. Diez. Se le quedó la marca un año entero. Los 365 días del año. Espere, ¿qué ha dicho el número? 365. Y nada tampoco. Y con ese oleaje casi se ahoga. Pero entonces apareció un socorrista guapísimo y mi madre se quedó perdidamente enamorada de él. Ah, y entonces es cuando conocía a su padre y ya le tuvieron a usted. No, ese no era mi padre. Ese era su primer novio. Sí tuvo 30. Era una romanticona como yo. ¡Josemari! ¡Más café! Con el socorrista tuvo unos meses. Porque era muy guapo, muy guapo, pero muy tonto, muy tonto. Por eso a mi madre no le gustaba ir al circo. Claro, que un león, si hubiera comido la mano de su décimo novio, la dejó muy marcada. ¡Javierico! ¡Javier! ¿Me estás escuchando? Me quedo dormido, perdón. ¿Desde cuándo? Voy a tener que empezar desde el principio. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Se ha abierto la caja. No, que es que la abuela quiere empezar desde el principio. ¡No! ¡No! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Pero qué burro eres? ¡Se ha abierto la caja! ¡Y así con el parqué! Pero cállate, mantecón, que da igual. Si con lo que va a haber aquí dentro podemos comprar un suelo nuevo. ¿Qué es esto? ¿Otra caja? ¿Pero qué broma es esta? Pero si parece una matrusca de esas. Bueno, miremoslo por el lado positivo. Igual es que dentro hay algo todavía más valioso. Seguramente. Además, a mi madre le gustaba mucho la seguridad. Claro, no lo sabéis porque no hemos llegado al año en que le atracaron. Venga, aquí le toca. ¿Seguimos hablando? ¡No! 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 ¡Hala! Otro quicazo. Y encima tampoco se ha abierto esa. Venga, sentaros, que os cuento. Lo siguiente que hizo mi madre fue irse con una hermana a un viaje exótico. ¿Sabéis a dónde? A Cancún. Ahora parece normal, pero en esa época no es tan normal. Se acaban con estas patas.